Eres un veneno Candela, que te ven candela Veneno, quieres un veneno Tobalde, que ha sido un cobarde Hombre, si te aguanta tu madre Si tus errores han tocado De hecho, el daño que me has hecho Lo vas a pagar Y solo dices, nena, me arrepiento No volveré a hacerlo Ay, 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 por favor Que las palabras se las lleva el viento Y en este momento no estoy para hablar Esta lección te sirva de esparmiento Para dar un vuelvo a tu forma de amar Y cuántas veces a mi amor faltaste Y en otros pasos se te derramó Hasta se ha dado el infierno de mi corazón Candela, que te ven candela Veneno, quieres un veneno Bobarde, que ha sido un cobarde Con Dios, si te aguanta tu madre Candela, que te ven candela Veneno, quieres un veneno Bobarde, que ha sido un cobarde Con Dios, si te aguanta tu madre Que mis detalles no han tenido precio Y el valor que tengo no supiste ver Recogimiento de canalla herido Y ese amor fingido Anda, lleva Que no ves a mujer que piensa que la quieres Dile que se acuerda de esta situación Que el hombre peca, camina y tropieza Con la misma piedra y a su condición Termina y vete que no quiero verte Y que la vida no te vaya mal Has pasado a ser fallado Te he dejado atrás Candela, que te ven candela Veneno, quieres un veneno Bobarde, que ha sido un cobarde Con Dios, si te aguanta tu madre Candela, que te ven candela Veneno, que es un veneno Bobarde, que ha sido un cobarde Con Dios, si te aguanta tu madre Candela, que te ven candela Veneno, quieres un veneno Bobarde, que ha sido un cobarde Con Dios, si te aguanta tu madre